Prueba esta opción de merienda, no te arrepentirás. Primero necesitaremos 4 huevos. Los batiremos. Agregaremos sal, pimienta negra y pimentón al gusto. Mezclamos bien. Ahora, añade 250 gramos de pasta cocida. Remueve, brevemente. Añade perejil y cebollino al gusto. Mezcla nuevamente. Luego, en una sartén, añade 3 cucharadas de mantequilla. Agrega la pasta y... Cocina a fuego lento durante 8 minutos. Con la ayuda de un plato, da vuelta la pasta y cocina a fuego lento durante otros 4 minutos. Luego, añade mozarella al gusto y cocina hasta que el queso se derrita. Esta es una excelente opción para una merienda. Cuéntanos que te pareció en los comentarios de abajo, dale, me gusta, si te gustó y suscríbete para seguir las nuevas recetas. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!